Hola amigos, aquí estamos con otro producto de Bellroy, esta marca australiana que hace monederos, bolsos, mochilas, todos destacando un diseño y unos acabados y detalles espectaculares. Nos gusta mucho, casi todo lo que hacen, si no fuera con el precio, que a uno le cuesta, tiene que ir ahorrando un poquito para ir comprándose un capricho, si cuando sea su cumpleaños algún detalle, pues si no fuera por eso uno lo tendría todo. Este es el standing pouch, o sea, bolso standing que se mantiene de pie, y esa es la característica principal de este monedero, lo pones en la mesa y se aguanta de pie. Está pensado, yo creo, en una primera instancia para la gente que tiene que llevar cosas suyas, utensilios a la oficina. De esta manera, lo dejas a un lado y no te ocupa casi superficie de la mesa. Pero a la vez, pues puedes acceder fácilmente a las cosas que necesites. De este tipo hay dos tamaños, este es el pequeño, o el inicial, después hay otro que es el grande, y otro bolsito que tiene una apertura así, más como lateral, y es como este, pero es un poco más alargado. He cogido el pequeñito porque, bueno, al principio no me hacía falta mucho más tamaño. Como veis, tiene un bolsillo general lateral, y en este lado tiene dos. El grande tiene un bolsillo tercero aquí, y al ser más alto, es como una ranura pequeñita para poner un bolígrafo. Yo el bolígrafo, pues lo pongo en la base y ya está. Y aquí pues tengo cositas para la oficina, unas mentitas, oh, ay, perdón. Unas mentitas de Altoids, que esto, creo que lo consiguen Estados Unidos, restaurante, adaptador USB-C para el MacBook, que todo necesita su adaptador para el MacBook, parece ser que con el nuevo ya no. Pondrán un lector de tarjetas y un HDMI, una bolsita de estas para la compra. No sé si, creo que hay un vídeo también explicando sobre esta bolsa. Esto creo que hay un vídeo explicando sobre estos potecitos. Aquí los aprietas y son de, no me acuerdo de la marca. Y aquí, humanger, exacto, tapa. Aprietas solo con dos dedos y ya lo puedes abrir. Aquí puedes guardar pastillas, caramelitos, monedas. Y con dos dedos lo cierras o lo abres. Abierto, cerrado. ¿Qué más hay aquí? Bueno, el bolígrafo de Xiaomi, creo que también lo había en algún vídeo enseñado. Bueno, es simple, la tinta es buena, escribe muy bien. Aquí el logotipo. Cuando lo giras, se abre. Cierra. Lo bueno que no sea de apretar, pues que si está en la bolsa, no es que con un golpe se te pueda abrir y te sale esto y te pintorrojea todo, ¿no? No, tiene que dar la vuelta y eso es más difícil que así aleatoriamente dentro de la bolsa hiciera esto. Otra vez lo que habíamos comentado alguna vez. Mirad cómo las marcas de diseño o las que diseñan un poco bien las cosas, hacen un forro interior de contraste para que se puedan ver bien en el interior los objetos, bien iluminados, bien contrastados. Veis, un forro claro, beige, guis, perdón. Y esta bolsa es la azul. Según el color, varía la textura. Este me gustó que es más fino. Esta textura es mucho más fino. Si cogieras otro, tiene una tela más gruesa. Detalles. Aquí tiene un cuero, el nombre de la marca, bien remachado. Esto que es para cogerlo. La idea es que lo coges con un dedo y lo puedes transportar fácilmente. Un agarrador de cuero para facilitar la apertura y el cierre. Y esto sería todo, una cosa simple. También me había olvidado comentar. Esto, cuando está lleno, se hace así la base. Si no llevaras o ocupara poco, se escondería aquí dentro y quedaría llano. Con lo cual, ocupa solo lo que necesita. ¿Veis? No se pone a... No es rígido. ¿De acuerdo? Según lo lleno que lo llevéis, se ensanchará o se estrechará. Se adaptará a la necesidad del contenido. Así que aquí está la bolsa Standing Pouch para los que trabajéis desde casa o vayáis a un co-working space. Tenéis aquí el mouse, el cargador, los auriculares, cualquier otra cosa que tengáis a mano. La ponéis al lado del ordenador, casi no ocupa. Siempre a mano y con estilo. ¡Gracias!